No llevaste a los dos, mi padre que manejaba, yo que quería crecer. Por tu espíritu incansable, día a día te admiré, y mi viejo te palmeaba como a la amiga más fiel. Hoy el alma de mi senda, es tan doble como ayer, pide poco, te da todo, con mucho más que ofrecer. Hoy recuerdo sus consejos, nunca los podré olvidar, es bueno tener en la vida algo en que confiar. Nuevo Volkswagen Senda, el escarabajo de los noventa.